va a ser un vídeo de cosas que nunca he hecho sí sí de cosas inusuales voy a poner nodos en inglés que no que esto es un servidor español estoy poniendo estoy poniendo nodos vosotros no sabéis lo que es eso lo estoy grabando buenas no hagáis capturas ni nada que estoy de supo que vergüenza oh dios necesitas ayuda o algo te veo ahí ostia ostia que viene la red con la red con la red con la red con pues yo voy a proteger mis nodos paso están me va ante una mala ostia como me quiten un nodo tío te lo digo en serio que sí que está aquí me van a quitar los nodos tío para una vez que pongo nodos dice que no dice que no que me los están quitando que estoy viendo en el mapa como desaparece que no que es una falta de respeto de esta hombre yo quiero saber quiénes son el puto pecha tío ser un vídeo de cosas que nunca he hecho sí sí de cosas inusuales que no quiero poner nodos tíche estoy a todos los huevos yo me voy a me voy a curar gente o sea no no me he puesto tío no he puesto la cámara en el vídeo porque llevo las gafas sabes que es que yo tengo una pinta de tengo una pinta de enfermo tío ahora mismo una vez que estoy oficial contigo no te va a salir de cambio sí 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 venga pero dónde está la gente muerta defenderme ostia los cuadros tengo hola veo que estás herido eres alérgico a algo algún problema de salud mental una mierda me vas a quitar a mí y la clientela no es posible intromisión laboral víctima o verdugo tengo aquí un señor ahí ya no me estoy divirtiendo nada siendo médico también te lo tengo que decir me dice el otro qué coño hace de intromisión laboral búscate de un paciente hay alguien que necesita ayuda con la salud mental necesita usted deja de fumar el fumador salimos no se muere nada es un hombre que necesita ser vendado a no ya lo han vendado joder esto solo tiene dos cargadores esto solo tiene dos cargadores aquí nadie muere tío es que es para reflexionar sparker te cambio te cambio un paquete de tabaco por dos jeringas de morfina es el vídeo que tiene dos de morfina por un paquete de tabacos y haciendo ruido así no tengo profe los parques el mariette este no tiene ni micro y si me ha pedido un opi y yo aquí a este es el que habla como un drogado no consumo nada ya ven aquí que eres morfina que eres morfina paquete de tabaco la tengo desde holanda a no mierda no mierda holanda todo aquí ahora quién quiere morfina ahora si quieres morfina e e e toma y eres tú te voy a dar un consejo para vale muy bien así me vienen me viene los clientes alas mira en la vida real cuando haya un herido no te acerques porque te van a herir a ti pero eso para este juego para la vida y ha matado un hombre a 100 metros y se va a tirar de efe como que a mira y otro 80 a ese va a tirar de efe también como me llamo yo una tirada de efe por ahí quizás me tenía que estar si puede verme de médico y hablan todos sí hola he matado un alemán me siento mal y bien porque está bien hacerlo pero está mal hacerlo y veo alemanes a ver qué tal y pero mi misión no es matarlos sino salvar gente en una mierda el cuerpo puede hacer lo que tú quieras oye perdona que acabo acabo de hacer dos kills que no me he creído ni yo morfina morfina ahora me va a comer la polla no te preocupes ya voy pero no tienes efe gilipollas hay que vayas al infierno cabrón y este que está muy lejos he matado una mg con una pistola yo de médico o sea esto es que quien pasa aunque necesita hoy si alguno tiene problemas de salud mental que avise que yo estoy aquí para escucharos tengo también morfina ya no me hace falta lo tienes ha marcado está marcado ya me rima goto tío me cago en mi vida aquí el médico con alma tamo venga cuidado que está por la izquierda sí espérate que tengo una idea que me dio a mí el ejército da igual a ver yo he dicho que me iba a poner de médico pero no que fuera a ejercer una estafadora totalmente pero sí que es verdad que me dieron la importancia que yo me merezco mira mira ahí ha muerto unos 50 metros y eche una pregunta tú siendo que no te mueres hombre tranquilo que no que sumo tranquilo tiche una pregunta tú siendo canario dónde dispara dicha dónde dispara yo pongo un arbusto vale ahora cuando maten a tiche no lo levanto estaba disparando un arbusto no sé no sé cómo ha pasado el reconocimiento médico y yo no tenía nada que ver ahí hay un señor muerto está emocionado porque seguramente está bien acercando pero él no sabe que no voy a ir si te mueren me chile si te mueren hostia puta de la puta de iglesia hay gente por aquí gente por aquí gente por aquí en mi cuerpo hay uno en mi cuerpo y uno dispara mi cuerpo y están por aquí muchos muchos por aquí mía lo mía lo mía lo páncer 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 que cruzan que cruzan por el humo claro porque está el humo es que es para reflexionar aquí hay uno último de médico spotter lo han matado porque se ha tirado solo lo han vio el opi mi cruz soy médico tengo enchufe la seguridad social hay gente que se pone de médico solo para curarse el mil veces o sea digo pocas cosas pero yo creo que me entiendes no te gusta tu opi vaya a los cambios porque por favor páncer ven hace aquí hay gente hay gente gente miedo 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 aquí aquí muerto no hay gente gente cuidado por tu madre páncer los tenes delante a 10 metros cabrón yo vi como pablo escobar con la col uff aguanta eh aguanta vienen por las pardas los barris tío uff ahí me ha matado nada 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 vete a la prima vale veo enemigos me he colado un territorio enemigo uy lo he matado ¿estás tomando o qué? si no es cosa mía vuelvo y me suena como la mierda puede ser que es algo igual es que la gente que tengo yo en la cuadra todo le suenan los micros como la mierda imposible hay un ametrallador no no se escucha como el orto eh dime hay un mj aquí delante al suelo al suelo claro yo te vendo ¿por cuánto? ¿por cuánto quieres que te venda? ¿50? ¿100 euros? por dios que chiste más malo eh nada no yo voy con sanidad pública ah genial pues toma muchas gracias vamos joder que mala suerte no puede haber pasado esto tío esto ya está grabado tío yo creo que haya hecho el gilipas lo suficiente vamos a matar gente me siento hasta mal pero es que no se coscan cuidado Lope si Lope se acercan ya mucho la marca de Lope me están saliendo aquí tío y no se están ni coscando estoy subiendo una grúa 20 segundos se actualiza otra Lope me está grabando 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 Vale, vale